Lente Regional, noticias y opinión. Doctor Diego Jaramillo, ya se hizo un acuerdo con las partes, se tomó la decisión de liquidarlo de manera bilateral. Gracias Héctor, saludo a toda la audiencia del ente regional. Luego de haber decretado el incumplimiento del contrato de obra 003 de 2014, mediante el cual se pretendía construir 720 viviendas para el municipio de Solita y otros municipios del departamento de Caquetá, una vez en firme este acto administrativo, posterior al recurso que presentó el contratista de obra, ya se le ha solicitado en dos oportunidades a la aseguradora que amparó este proyecto con el fin de que presente sus argumentos o de lo contrario haga efectivo los pagos que se decretaron en este acto administrativo, Héctor. Doctor Diego, ¿pero con el contratista ya se hizo la liquidación bilateral del mismo? Claro que sí. Posterior a la firmeza de este acto administrativo, lo procedente era celebrar la liquidación bilateral, citando al contratista de obra, el municipio de Solita como entidad contratante. Si esta no se realizaba, pues posterior era decretar la liquidación unilateral. pero acudieron a la citación que se le hizo al contratista de obra y luego de las anotaciones respectivas y argumentos presentados, pues cobró firmeza este documento mediante el cual se decretó la liquidación bilateral entre el municipio de Solita y el contratista de obra. ¿Ahora están a la espera ustedes de que la aseguradora haga efectivo el desembolso de los recursos? Claro que sí. Esperamos la manifestación por parte de la aseguradora. En caso de no presentarse ningún argumento o pago efectivo por parte de la aseguradora, se procederá a los lineamientos de ley, que es iniciar un cobro coactivo contra la aseguradora, puesto que es ella quien amparó este proyecto. ¿Hasta tanto no haya el desembolso de estos recursos? ¿No se puede reiniciar o rehacer este proyecto? No. Como son recursos del orden de regalías, según las reuniones que hemos sostenido con el Departamento Nacional de Planeación, la sede sur que se maneja en el municipio de Neiva, Huila, ellos hasta cuanto no se celebre un cobro coactivo o se hagan efectivo los pagos, pues no desembolsarán más recursos ni se podrá hablar de un nuevo contrato. Sin embargo, cabe decirles, es importante reiterarle a toda la comunidad que existe el visto bueno por parte del Departamento Nacional de Planeación y que el proyecto en este momento, aunque se cuenta en un trámite legal, nuestros recursos no han sido suspendidos en miras de un futuro contrato que permita adelantar este proyecto. Doctor Diego Jaramillo, asesor jurídico de la Alcaldía del Municipio de Solita, gracias por atendernos en lente regional. De esta manera, pues, la Alcaldía de Solita, como ejecutor de este importante proyecto, de la construcción de 720 viviendas de interés prioritario que beneficiaría a los habitantes de cinco municipios del Caquetá, está a la espera de que la aseguradora desembolse los recursos luego de que se hiciera de manera bilateral la liquidación del contrato. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. No aprietes tu bolsillo, Intermoda te trae el Siste Crédito. ¿El Siste Crédito? Sí, crédito fácil y rápido. Te fiamos las mejores pintas para ti y toda tu familia. Solo en Intermoda. Úsalo a tu estilo. Calle 16 y utiliza el Siste Crédito. Intermoda, mucho más que moda.